Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a más al canal, yo traemos Trainistition 2 Vale, tenemos nuevo evento, pero bueno, antes quería mencionar y agradecer a el Dragon Gamer que nos retó a conseguir el nivel 100 antes de finalizar el año y bueno, ya veis que voy poquito a poco superando estábamos en el nivel 73 si no me equivoco y en estos días he subido a nivel 75 a ver, es poco porque la verdad que estuve mirando y digo su puta madre, 6.000 y pico de experiencia para que pasaran de siguiente nivel pero bueno, tengo preparado aquí una retaila de vagones cargaditos de experiencia para ver si conseguimos subir a nivel 76 en este capítulo y luego bueno, tenemos nuevo evento, evento espacio que ahora lo veremos, no he querido tocarlo, llevo dos días sin jugar cosa que me mata porque quiero llegar al nivel 100 como nos retó el dragón entonces digo, quiero jugar, pero no he podido jugar estos dos días entonces pues bueno, hoy lo estoy grabando acabo de llegar de trabajo, no sé ni qué hora es porque es que estoy todavía hasta en el coche así que, no sé, tengo por ahí el móvil pero bueno, no tengo ni puta idea dónde está ahora pero bueno, da igual bueno, vamos a lo que vamos a ver, estamos ya en Estados Unidos bastante avanzado lo dejamos en el 50 y tanto y estamos en el 64 nivel o sea, va bastante bien la cosa tenemos el nuevo este para desbloquear pero bueno, vamos a ver tenemos aquí entrega maderas vamos a por esos 850 de experiencia que me vienen que ni pelado ahí sube bastante ¿cuánto me ha subido? joder, que poco ha subido, ¿no? ¿puedo subir un poquito más? bueno, tenemos otra de 800 y pico de gasolina 800 de experiencia ¡ah! ahora sí que ha subido ahora sí que ha subido tenemos otra de 400 que la teníamos por aquí trabajo terminado sí señor y otra de 374 que va a subir bastante y bueno, bueno yo creo que casi, casi, casi completaríamos y bueno, nos queda todavía bastante para completar pero bueno, no pasa nada chicos vamos a ver ¿qué más cositas tenemos por aquí? para poder completar de nivel mira, envías mesas pues vamos a enviar mesas como por agua de mayo vamos vamos a enviar mesas aquí como si no hubiera un mañana vale nos hemos quedado sin tranes ya pero bueno no pasa nada vamos a recoger aquí también nuestra recompensa diaria y a ver, a ver, a ver que se ponga esto vale se ha bloqueado perfecto en la recompensa diaria vale, perfecto pensé que se me había bloqueado y que tenía que empezar otra vez a grabar me daba un patatú vale vamos a nuestra estación vale a ver ¿qué más me pide? oye de los de los del evento no tengo nada o es que tengo que igual es que tengo que empezar bueno, tendré que darle aquí igual no, espérate vamos a ver ah, vale hay que seleccionar equipo vale, vale vamos a ver aquí un poquito las cosas la carrera de Marte ha empezado trabaja junto a miles de jugadores en Playstation 2 elige una de las cuatro agencias espaciales completa sus tareas y ayuda a enviar al espacio sus cohetes no tienes que elegir la agencia más grande para ganar los cojones tendré que coger la que va a ganar no se ha jodido a propósito no te olvides de comprobar el pase de eventos y una polla voy a coger el pase de pan con 14 pavos bueno, vamos a ver qué equipos tenemos vamos a seleccionar por aquí los equipos tenemos la AK ECO Bostock y COSMIC creo que son las mismas de la otra vez la ECO me suena de la otra vez y la COSMIC también así que doy por hecho que la Bostock y la AK están así que vamos a coger la joder no sé cuál coger tíos a ver vamos a ver la AK la ECO la UCO y la COSMIC vamos a coger la ECO venga toma por culo me ha gustado la ECO ahora será la que vaya perdiendo es que ya lo estoy viendo chicos vamos a ver ya tenemos por aquí los primeros misilicos sillas palés y eso vale no tengo ninguna de las tres cosas que joder que atinamiento tengo macho que atinado que atinamiento tengo vale vamos a ver por supuesto vamos a ver aquí las recompensas hostia cuántos días quedan joder me quedan 15 días macho iros olvidando de esta que guapada de maquina tío con un satélite ahí todo guau hola chaval que bueno oye molan eh la legendaria esta también moló un montón la de acá tío es la legendaria que guapo con el propulsor ahí joder tío estas molaría un huevo eh tenemos que tenemos aquí monumento espacial hmm se puede ser interesante chicos puede ser bastante bastante interesante ese monolito eh y vamos a ver por supuesto vamos a bloquear aquí este con el 0% vale bienvenido a carrera espacial y vamos a ver que tenemos por aquí vale tenemos aquí nuestra central que está pues toda hecha una porquería tenemos por ahí eh silicio vamos a coger silicio vamos a coger silicio que eso me da que va a servir para algo y los tubitos estos que no acuerdo de ellos perfectamente quedaban por saco de continuo y luego tenemos oxígeno líquido vale tenemos bastantes cositas eh eh ¿dónde está mi estación? por cierto vamos a mirar una cosa que se los ha olvidado mirar las recompensas bueno las recompensas son las típicas la de los equipos eh vamos ganando ole chavales y es que sabemos elegir y todo vamos ganando la eco la otra vez también creo que iba ganando la eco a ver no quiero cantar victoria porque luego ya sé lo que pasa que me emociono mucho al principio y luego bajamos hasta el último puesto y son 500 ya ves eh que hmm minta bastante bien luego la clasificación general nuestra que bueno pues de momento vamos a cero pero esto nos va a venir muy bien para luego la tienda así que vamos a ver si podemos enviar vamos a ver por aquí que podemos hacer vale esto necesita bombonas esto joder he aprovechado la misma imagen de la otra vez macho vale pues necesitamos esperar ese minutito vale papel vale o sea que necesitamos papel si o si la de fibra esa también y el silicio también cascos necesitamos vale bombonas de oxígeno y chip hostia necesitamos también hierro tío o sea mineral de cobre bueno de eso lo tengo para dar y regalar va a estar bastante complicadito pero bueno intentaremos hacerlo vamos a ver es que tengo aquí me dan 80 me dan 31 y me dan 20 pues tengo que hacer esto si o si vamos a ver cuánto tengo que hacer aquí para poder hacer una de madera 16 o sea venga ponte a hacer pares como si no hubiera un mañana sillas sillas dime que tengo sillas bien tenemos sillas y mesas las hemos gastado que tendríamos que hacer por cierto y de las sierras que tenemos vale podemos hacer una de sierras que son 70 pero es que son 300 macho me cago en la puta de oros de estas joder no puedo hacer macho tengo que traer hierro también necesitamos bastantes cosas necesitamos a ver vamos a hacer primero estas que son las que más dan necesitamos hierro y polvo de hierro vale como van a venir ahora dos trenes vamos a aprovechar es que no tenía que haber mandado los otros trenes estaba más que claro pero bueno el error ya está cometido así que bueno no vamos a a ver por aquí que tenemos si vamos a mejorarla un poquito venga este me pedía de eso pues voy a tener que esperar y esta que me está pidiendo también de eso pues voy a tener que esperar vale a ver está pidiendo trenesitos entre el espacio os acordáis del año pasado con silicio que por cierto pero no se hacía bueno con silicio el papel higiénico vamos a decir pero no oxígeno a ver bueno vamos a concentrarnos en eso que nos pide algo más o menos común entonces vamos a ver vamos a enviar aquí los dos de estos que son 30 segundos que vayan haciendo los polvos de hierro y mientras vamos a por el hierro a ver son 70 70 y 70 son 140 y teníamos 4 y teníamos 4 mínimo más vamos a necesitar vamos a necesitar bastantes más vale y como andamos de depósito por ciento ah bueno bien pues vamos a volver a mandar aquí los trenecitos a por si porque esto por desgracia vamos a necesitar bastantes y así pues ahí nos evitamos este comanda 17 minutos y vamos a por hierro ahora yo creo que va a ser lo mejor no chicos ir a por hierro y mientras vamos a darnos un vueltecito por ahí pasa que es la puta de esto que no te lo rompe no se termina por oxígeno y dejando hecho eso que no vamos a dar ahora tenemos cosas comunes tío no no que hostias vamos a coger cosas comunes a ver las sillas las tenemos no si ya estamos un par de sillas y me pide 126 vale voy a dejar haciendo aquí estas dos y voy a enviar bueno las sillas las vamos a coger si perfecto las cogemos sillas ya tendría para poder mandarlas lo que pasa que no se yo si voy a poder mandarlas en 3 bueno igual en 3 si que podría mandarlas pero es que son 20 tío poco poco vamos a mandar a hacer más cositas de las que tenemos que me pide por aquí palés creo que tenemos suficientes palés me está pidiendo tenemos 120 hostia justo 150 tenemos vale 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 perfecto ah y luego esas sierras bueno también tengo que hacerlas porque tengo el reto que es importante también a sillas si podemos enviar sillas si yo creo que si que podemos enviar bastantes sillas voy a hacer una cosa chicos voy a ver el vídeo este y ahora vengo vale ya hemos visto el vídeo así que tenemos ya 3 y no se ahora donde coño enviarlo por cierto igual enviamos las sillas y así por lo menos ya las tenemos yo creo que sí que va a ser lo más epa vamos a ver aquí tenemos a la piloto listos para el viaje gráfico perdón quise decir transportista 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 hija mía va por carretera perdona que te diga será astronauta digo yo no soy un experto en la materia pero transportistas son los que van por la carretera no seré yo quien lo corrija pero bueno vamos a ver vamos aquí a enviar las cientos hay muchas sillas sí señor sabía yo que esto me ha venido bien vale por dónde van nuestros trinecitos aquí van a poner el oxígeno vale pasa por aquí y a ver ahí viene tenemos ahí vale perfecto se meten por aquí y van a dejar unas sillas tenemos la planta de fibra de carbono y por aquí y aquí se hará donde se hace el lanzamiento bienvenido a bordo de nuestra misión espacial estás listo para empezar sí estamos listos para ganar porque no sé cómo vamos ahora por cierto en equipos 10 con 7 va a estar bastante complicada la cosa pero bueno y recompensa después de momento ah por cierto han cambió las imágenes de las estas me di cuenta el otro día joder no me molan nada pero nada de nada han puesto las tuerquecitas a ver molan así un poco pero joder estaba acostumbrado a las otras y la verdad que me hubiera gustado más tener las otras pero bueno nos han dejado estas ahora pues que se le va a hacer así que pues bueno no podemos hacer más cosas vayamos a nuestra estación dejemos estos aquí haciendo el paripe y nosotros yo creo que nos vamos a ir yendo porque no podemos hacer muchas más cosas porque tengo por aquí pero no voy a cancelar ahora esto yo creo que me voy a quedar fuera de cámara yo aquí juntando para las sillas y para las mesas porque quiero que tenemos por lo menos otras dos y haciendo sillas de estas como agua de mayo porque necesito como cuatro o cinco tranquilamente para tener y también pues para enviar ya de paso también a esta que es un minuto un minuto tío un minuto y son ochocientos es que soy gilipollas pues igual envío primero esta son ciento diez ahí ahí vamos a andar porque es que hostias un minuto es poco un minuto lo que más tenemos y además es de las no todavía quedan bastantes y me han metido más nuevas misioncitas bien tenemos aquí una de mesas pero no la podemos hacer todavía y nos han metido hostia una de novecientos esta me gusta pues si chicos yo voy a quedarme por aquí jugando un poquitito a transition 2 y a lo dicho voy a intentar con toda mi alma intentar llegar a nivel 100 para no defraudaros porque es que me lo he propuesto como nos dijo nuestro gran amigo el dragón gamer y digo que cojones tío vamos a intentarlo porque llevo en el nivel sedenta yo creo que ya dos años y digo ya es hora de pasar al nivel 100 y empezar un poquito a explorar un poquito esto entonces pues bueno vamos a intentarlo chicos vamos a ver yo creo que sí que podremos conseguirlo si nos metemos un poquito en el este y estoy aquí viciando en cada segundo que tenga disponible pues yo creo que sí lo podremos conseguir de hecho he avanzado bastante estaba no me acuerdo ahora mismo en qué nivel estaba tendría que mirarlo pero yo creo que estaba en un nivel bastante más bajo yo creo que tres niveles así he subido a ver también ayuda en que nos están dando ochocientos de experiencia novecientos de experiencia o sea que eso también ayuda todo hay que decirlo pero bueno ahora con esto por ejemplo nos da un poquito de experiencia pero bueno iría alternando unas con otras para poder subir así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo chao